Música Mil gracias doctor Rodríguez por su presentación, mil gracias al comité organizador, a la junta directiva y para mi es un placer y es un privilegio estar esta mañana aquí con el profesor Drosman el profesor Drosman es un profesor del mundo, la gastroenterología le debe muchísimo y nunca se lo podrá pagar tampoco lo podrán hacer los millones de pacientes que se han beneficiado con sus conceptos es para Colombia un privilegio y para mi un honor estar hoy día compartido con el profesor Drosman, mi profesor no obstante que esté muy lejos, el hombre se conoce por lo que hace y este es un testimonio de lo que llega a ser un científico a nivel mundial el intestino irritable es una patología que tiene un gran impacto en el mundo, 11% de la humanidad lo padece y en Sudamérica se ha encontrado que el 20% tiene esta patología 14% de los niños de bachillerato la pueden presentar y representa 25 a 50% de las remisiones a gastroenterología es la segunda causa de ausentismo laboral después de la gripa y esto tiene un impacto económico mundial en Estados Unidos esta enfermedad cuesta más de 20 billones de dólares al año debido a estos ingentes gastos directos e indirectos y disminuye notablemente la calidad de vida la gente con intestino irritable activo en una crisis tiene tanta depauperación de la vida como el que tiene depresión clínica en muchos dominios de calidad de vida esta gente no vive, solo existe y recientemente aquí en la Universidad Javeriana el grupo doctor Jaime Alvarado ha hecho un estudio me parece formidable quiero rendirle un tributo al profesor Alvarado con este impresionante trabajo 1.082 estudiantes de la universidad se encontró que gente joven tenía prevalencia de síndrome intestino irritable SII en el 24% y el subgrupo más frecuente en esta muestra es 41% llama la atención tremendamente que aquí también 72% de ellos tenían disminución de la calidad de vida afortunadamente la gente que padece esta patología no se muere más que el control no se sabe exactamente por qué se produce la entidad pero una cosa debe ser enfatizada en este momento es un trastorno gastrointestinal funcional y ese concepto ha virado hoy día en el mundo esto significa que hay un disfuncionamiento del aparato digestivo significa que hay una alteración funcional del aparato digestivo pero no significa que no haya una enfermedad orgánica ni tampoco significa que la enfermedad no existe y que el paciente la tiene por estrés el profesor Drosman ha mencionado este concepto y es que hay una alteración en la interrelación cerebro-intestino y de todos los trastornos funcionales el SII es probablemente el más complejo esta enfermedad es absolutamente orgánica y eso lo voy aquí a enfatizar en este instante hay un clúster genético hay un riesgo de casi tres veces de padecer la patología cuando hay familiares que la padecen y todo lo que está ahí son alteraciones orgánicas consistentes en múltiples pacientes hay una alteración en el sistema inmune está activado el sistema inmune innato y profesional hay mala absorción de sales biliares hay aumento de la permeabilidad intestinal hay hipersensibilidad visceral alteración de la motilidad alteración del eje cerebro-intestino que ya el profesor Drosman ha hecho una aclaración muy buena y algo que quiero destacar es que hay SIBO hay un sobrequecimiento de bacterias en el intestino delgado y también la microbiota del colon está alterada en estudios de cross-sectional de prevalencia analítica esta gente tiene también más alteraciones psicológicas pero no se sabe hoy día si estas alteraciones psicológicas preceden o son secundarias a la alteración de la microbiota 10% de la gente que ha tenido una gastroenteritis en el futuro va a ser intestino irritable entonces se puede decir hoy día que es una enfermedad orgánica que no tiene marcadores biológicos todavía pero es posible que conforme se va identificando en el futuro esto se podrá acceder no existe entonces ninguna prueba biológica que lo permita hacer y por lo tanto el diagnóstico se hará con los criterios clínicos y no es un diagnóstico de exclusión se basa fundamentalmente en una historia clínica muy bien hecha de dolor es imprescindible que haya dolor para el diagnóstico el examen físico es normal en estos individuos los laboratorios que se necesitan son mínimos y dependerá de prevalencia de enfermedades que la simulen en cada sitio y la colonoscopia es selectiva dependiendo de las características del individuo entonces los criterios que Roma 4 ha traído y que ha sido una transformación impresionante es que el dolor es imprescindible sin dolor no hay SII se puede asociar a la defecación hay un cambio en la frecuencia de ir al baño y un cambio en la morfología de las S los dos extremos de la escala de Bristol dicen que puede ser estreñimiento si es 1 o 2 diarrea 6, 6 o 7 y normal si está en estas categorías con base en esa morfología los pacientes pueden tener SII con diarrea SII con estreñimiento o ser mixto la clave está en que en el 25% de las veces que va al baño las características de la deposición sean 1 o 2 para estreñimiento o 6 o 7 para diarrea o puede ser mixto y hay un grupo que no se puede clasificar los criterios diagnósticos que aquí se ha mencionado y los previos que existen desde Roma que se fundó Roma no son infalibles sin embargo esto se puede decir tiene un altísimo valor predictivo positivo cuando se cumplen los criterios la historia clínica es negativa el examen físico es negativo y hacia el futuro en seguimiento de muchos años 2 a 4% de estos individuos podrá tener una enfermedad orgánica es uno de los diagnósticos con marcadores en paralelo clínicos más importantes que hay los laboratorios estarán indicados a hacerlo cuando hay síntomas de alarma o el individuo no cumple claramente los criterios pero una cosa es importante tener en cuenta esas banderas rojas que están ahí hay que tenerlas en la mente permanentemente es una enfermedad de jóvenes aquí en la Universidad Javeriana igual que en el mundo es de gente menor de 50 años estreñimiento reciente en ancianos sangrado rectal pérdida de peso anemia masa abdominal masa rectal asitis fiebre antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedad de inflamatoria obliga a buscar una enfermedad orgánica los adultos mayores es imprescindible que en ellos se busquen enfermedades serias del colon porque estas patologías que están en esta transparencia simulan perfectamente un SII cáncer de colon isquemia de colon enfermedad de inflamatoria los triunfíciles una epidemia de la actualidad el manejo de esta enfermedad tiene un componente que es fundamental y es la relación médico-paciente este es el mejor placebo que puede haber se considera el mejor tratamiento no farmacológico lamentablemente los ensayos clínicos hechos hasta hoy día nunca han tenido en cuenta esta interacción y aquí empieza la diversidad de cómo en la práctica diaria no es lo mismo que un ensayo clínico la relación médico-paciente se ve reflejada aquí una empatía de cero no hay buena relación hay cinco consultas al año una empatía de cinco en el extremo de este derecho una consulta al año recientemente el doctor Kurlander el doctor Che y el doctor Drosman han hecho este excelente cuestionario validado en la cual se mide la relación médico-paciente para evaluar la expectativa del paciente en esa consulta hay 32 preguntas pero brevemente yo voy a destacar estas que me parecen fundamentales en ese cuestionario que ha sido validado se pregunta que si el médico escucha al paciente da información educativa le dedica un tiempo adecuado no interrumpe al paciente toma decisiones y lo involucra lo examina tiene conocimiento explica adecuadamente para que él entienda está disponible para el paciente el médico es honesto y no da respuestas o no da explicaciones que no sean ciertas cuando eso se cumple este cuestionario permite que el paciente tenga una mejor expectativa hacia el futuro así esta relación médico-paciente con estas características debe ser un evento terapéutico una historia clínica con diagnóstico positivo escuchar al paciente con interés educarlo mirarlo a los ojos reasegurar los pacientes dicen que tiene 20 años de dolor y que ese dolor con tanto tiempo lo más probable cree él que ya sea un cáncer la reaseguridad es decirle que es todo lo contrario si tuviera cáncer esta consulta no se estuviera realizando hoy día es todo lo contrario una consulta de esta naturaleza es terapéutica y este debe ser el semblante de un paciente después de una consulta de SII estamos de acuerdo que en este país donde los temas de salud no permiten una buena interacción con pacientes esta gente le va a ir muy mal con nosotros el tratamiento farmacológico ha evolucionado enormemente en los últimos años hace 50 años había un remedio para el colon quiero enfatizar que en esta enfermedad el colon no está enfermo está enfermo todo el tracto gastrointestinal había una pastilla para el colon la cápsula pero después de cuatro consensos de Roma miles de publicaciones hoy día está claro esto desde hace 20 años para cada síntoma hay un remedio para diarrea para estrellimiento para dolor para bloring hay un remedio antiguamente la fibra se convirtió en la panacea y la medicina está plagada de ejemplos de cómo aparece una nueva conducta y uno piensa que esa es la solución la fibra hoy día en sellos clínicos es controvertido su utilidad pero en metanálisis muy bien hechos la fibra es igual a un placebo hay un beneficio marginal para el psyllium entonces el mensaje será que un paciente con SII que se es psyllium y no mejora en cuatro semanas el médico debe acudir a un remedio que tenga una evidencia superior lo que está ahí con un asterisco tienen evidencia en sellos clínicos bien diseñados polietilenglicol lubiprostone linaclotide y el prucalopride agonista 5HT4 selectivo de ese receptor en SII está en estudio SII con diarrea predominante hay múltiples publicaciones múltiples opciones pero voy a destacar aquí lo que probablemente debe tenerse en cuenta en la práctica cotidiana hay medicamentos antiguos como la loperamida creo que ese remedio puede ser útil en dosis no más allá de 16 miligramos al día en casos severos y puede ser profiláctico si alguien se para y trae esta conferencia como estoy yo aquí y tiene SII y tiene diarrea es mejor que se tome la pastilla antes de pararse de frente de ustedes antagonista 5HT3 alocetrón espectacular desafortunadamente tiene efectos adversos y hoy día se utiliza con consentimiento específico los pacientes con SII tienen trastorno de las sales biliares en su absorción y recientemente ha aparecido dieta FODMAP a la que lo he dedicado a diapositivas en esta presentación y más recientemente un par de medicamentos han sido aprobados como la rifaximina 550 miligramos tres veces al día por 14 días el uxadoline y la rifaximina esta diapositiva todo el mundo la conoce fue pivotal 10 semanas post tratamiento de 10 días la gente está mejor cuando toma rifaximina que si come placebo el placebo rifaximina tiene mejor y placebo es inferior un meta análisis y este se ha repetido rifaximina es útil en esta patología el uxadoline es un remedio fantástico tiene una acción agonista exceptores MU y CAPA y afortunadamente un antagonismo en receptor delta de tal suerte cuando inhibe los primeros antagonistas quita el dolor reduce el tránsito gastrointestinal y la inhibición del delta impide que pueda haber un estreñimiento de rebote como un efecto exagerado del medicamento es superior a un placebo con cualquiera de las dosis estudiadas y para dolor múltiples medicamentos antiepresivos a dosis analgésicas inhibidores de la captación de serotonina como la sertralina y recientemente se ha pensado que la pregabalina y gabapentín podrían tener utilidad pero los más utilizados en el mundo son los antiespasmódicos 70% de los pacientes con S&I toman antiespasmódicos los trabajos hechos con estos medicamentos ampliamente utilizados no son de buena calidad recientemente en la China se ha hecho un estudio espectacular en la China este estudio con Pinaverio ha mostrado lo siguiente el cálculo de la muestra era 58 pacientes fueron aleatorizados y estas personas como hay tanta gente en ese continente de 49 fueron 218 y finalmente hubo buena muestra para analizar los resultados y esto se vio a las dos semanas hay menos dolor con Pinaverio comparado con el placebo de igual manera la consistencia de las S es superior con Pinaverio y a las cuatro semanas se repite que es mejor el Pinaverio que el placebo y así sucesivamente cuando se miden dos puntos finales dos objetivos importantes más personas con Pinaverio los han logrado y cuando se mide un solo objetivo principal más gente con Pinaverio lo ha logrado la dieta FOMAP hoy día es un abordaje dietético muy popular esta dieta ha revolucionado el manejo del SII estas sustancias que se fermentan que son oligos disacáridos este es el constructo fisiopatológico no se absorbe el intestino delgado van al colon se comportan como prebióticos y en el colon la microbiota individual de cada persona va a producir gases ácido graso de cadena corta aumenta la osmolalidad la distensión y un individuo que tiene hipersensibilidad visceral identifica esas molestias este es un trabajo que claramente muestra como dieta FOMAP bajita en FOMAP baja en alimentos fermentables es superior para el bloring que la dieta que no tiene esa dieta lo mismo para el abdominal y para el pasaje de gases para la flatulencia y recientemente se ha encontrado que esta dieta FOMAP disminuye la producción de histamina en el tracto digestivo sugiriendo que no se está activando el sistema inmunológico del individuo porque los alimentos fermentables esto lo pueden activar también se ha encontrado y esto quiero enfatizarlo aquí que comparar dieta FOMAP con dieta natural convencional es exactamente igual este ensayo es uno de los pocos que ha comparado FOMAP con un contrincante en este caso dieta normal dieta normal es que no come en exceso coma tres comidas tome refrigerios no ande con hambre lo que le hace daño lo suspende y esto se ha visto al final del día son similares y recientemente una gente se ha puesto a estudiar exactamente qué pasa con este boom del FOMAP lo que está en rojo aquí son los riesgos de los trabajos publicados de que tengan sesgos y no permitan una adecuada conclusión lo que está aquí en amarillito es riesgo de sesgo no claro y estos autores que acaban de estudiar lo que se ha publicado al respecto han comentado que los estudios hechos con seis semanas con FOMAP no permiten saber qué pasa con una enfermedad de toda la vida con un ensayo de seis semanas ha habido dificultades en la fase de reintroducción de las cosas y para estos autores creen que la dieta FOMAP tiene un efecto placebo y eso mejora a los individuos estos requisitos de un trabajo de investigación científica seguramente cuando se utilicen en FOMAP va a pasar esto en la vida en que se aumenta el conocimiento con estas intervenciones el horizonte será mejor pero es tanto el boom y la promoción que se hace de esta dieta que incluso hoy día en el deporte se utiliza la dieta FOMAP para bajar el estrés y que la gente pueda rendir mejor entonces este es el inconveniente creo yo con base en lo publicado hoy día son dietas difíciles de seguir no se sabe qué componentes son buenos modifica la microbiota y personalmente creo que este es lo más riesgoso modifica el metaboloma baja ácido graso de cadena corta y produce cambios no saludables en la microbiota específicamente disminuye el bífido bacterio el bífido bacterio es el director de la orquesta de la microbiota del colon gastrointestinal y imagínense usted una orquesta sin director de orquesta como sería los ácidos grasos de cadena corta fundamentalmente son producidos por el bífido bacterio y estas sustancias cuando hay un epítope antigénico o una bacteria que interactúa con el sistema inmune innato el linfocito T nul es diferenciado para poseer linfocitos inflamatorios el ácido graso de cadena corta lo obliga lo induce a que haya muchos linfocitos T regulador esto explica por qué con tanto antígeno en el colon la gente no tiene colitis todos los días teniendo en cuenta que estos pacientes refractarios mucha gente cree que no pueden ser sometidos permanentemente dietas como la baja en FOMAP se ha hecho este estudio en gente con SII refractario 14 años de duración y se ha encontrado que un trasplante de materia fecal mejora notablemente la calidad de vida después del trasplante y cuando se analiza lo que ha sucedido se ve que la composición bacteriana del intestino del receptor se parece mucho a la del donador entonces en la práctica qué hacer con un paciente con SII en el momento actual habrá que ver si tiene una alteración de la función y es diarrea estreñimiento tiene dolor o malestar bloring distensión y para cada uno de ellos habrá un remedio pero hay pacientes que no se alivian con un solo medicamento y hoy día está claro que se puede combinar un antiespasmódico más un remedio antidiarrea o antiextreñimiento así puede ser entonces el manejo en el consultorio de un paciente en el día de hoy es centrado en él que hay un diagnóstico confiable el doctor no puede decir usted tiene síndrome de intestino irritable pero le mando colonoscopia para descartar es un mensaje equívoco si el médico no está seguro debe decir no sé qué tiene usted todavía haremos un TAC y miraremos entonces hay que explicar reasegurar identificar los disparadores tratamiento farmacológico para lo que más le molesta y si el paciente tiene síntomas severos el doctor Drosman debería verlo en su consultorio los mensajes para la casa es que el SII es muy frecuente en consulta externa altera mucho la vida del paciente no hay marcadores biológicos todavía se identifica con criterios clínicos en el anciano es fundamental es imprescindible hacer examen de laboratorio en los jóvenes con banderas rojas hay que hacer examen de laboratorio el tratamiento es para los síntomas para el síntoma predominante y quiero contar que la microbiota es fundamental así de esta manera entonces los pacientes con SII son totalmente distintos unos de otros pero hay uno que es absolutamente distinto muchas gracias muy amables aplausos 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 con SII